Hoy no hemos venido a Estepona, que va a ser el marco para presentar este restaurante que es único, la Costa del Sol, en la Brasa de Alberto, a que suena bien ya el nombre, bueno, pues mejor suena todo lo que vamos a conocer del restaurante. Vamos a conocer a su propietario, que se llama Ángel, pero lo va a presentar Javier, que es un gran amigo, además de ser un gran profesional, un letrado y muy amigo también de esta casa, y el director de la Radio Mediterráneo, donde también se emitirá a través de la televisión y de la radio este espacio. Bueno, estamos entre amigos, y yo me siento súper a gusto estando aquí, de verdad, Javier, muchas gracias, primero por darnos a conocer restaurantes de esta categoría, que estamos encantadísimos. Sobre todo a vosotros, Elena, que sois gente sensacional y que hacéis un magnífico trabajo de promoción de todo lo que hay en la costa, tanto tú como Pepe, hacéis un trabajo de realzar lo que es verdaderamente importante en la Costa del Sol, desde los eventos, desde las actuaciones, desde la cultura y mucho más en la gastronomía. Y hoy os he traído, os he invitado a que vengáis a este restaurante porque creo que vais a disfrutar de la mejor carne de la Costa del Sol. Está mal que lo diga yo, que soy gordito y rellenito y que le gusta mucho comer, pero realmente en las vasas de Alberto vais a encontrar un producto que difícilmente vais a encontrar en otro sitio. Mira que hay sitios buenos de carne, pero como este, hay que venir aquí a la plaza Ortiz en Estepona a probarlo. La cocina es un arte, cada vez está más fomentado, la buena cocina, la cocina sana y bueno, pues estamos hablando de la brasa, todo sanísimo, ¿no Ángel? Bueno, fíjate que me ha llamado mucho la atención porque claro, deseamos las brasas de Alberto y nosotros pues estábamos intentando conocer al propietario, ¿no? Y nos encontramos con Ángel, que de joven, activo y un gran profesional de las fogones. Hombre, me gusta mucho lo que hago, amo mi trabajo, me encanta trabajar con la mejor materia prima. Los fogones no es lo mío, se me da bien, pero normalmente yo suelo estar fuera en servicios de sala, pero por desgracia tenemos a nuestro parrillero enfermo, de que aquí mandamos un abrazo y nuestro apoyo y me ha tocado estar en los fogones, espero estar a la altura y espero que os guste. Vamos a intentar daros un producto de gran calidad, hecho con mucho cariño y que lo disfrutéis mucho. Y ante todo queremos agradeceros, tanto a vosotros, Elena, como a Javier, la oportunidad que nos estáis dando de darnos a conocer. Nosotros es un orgullo teneros aquí. Vamos a empezar, si te parece, por el nombre del restaurante. Muy bien, pues en un principio íbamos a ser restaurante Las Brasas únicamente, éramos tres socios, éramos mi padre, que se llama como yo Ángel, y era un gran amigo nuestro, que es Alberto Vallejo, que por desgracia, un mes, dos meses antes de abrir el restaurante, falleció de un cáncer y en su memoria quisimos que fueran Las Brasas de Alberto. Esa es, bonito y triste a la vez. Bonito y triste a la vez. ¿Habéis conservado ese nombre por un gran amigo? Sí, eso lo merecía, él tenía mucha ilusión, fue uno de los raros artífices de este restaurante, le hacía mucha ilusión, no quería una hostelería y lo mínimo que podíamos hacer era mantener su nombre para que estén en la memoria de todos. Eso es estupendo, yo creo que me ha sorprendido mucho la gran carta que tenéis, que tenéis una grande variedad, tanto en primero como en las carnes y también vuestros bacalaos, y me sorprende muchísimo, digo, pero fíjate que cuánta variedad, ¿no? Es mucha la carne, muchos platos. Sí, además lo vamos cambiando según mercado, o sea, ahora por ejemplo estamos trabajando el tema de setas, de alubias, en verano trabajamos pimientos, según lo que haya, según lo que nos dé las sierras. ¿Cómo temporada? Exactamente, es lo ideal. Y sí, intentamos tener un gran abanico, siempre con productos de la máxima calidad, para que pueda venir cualquiera y pueda comerse de una buena carne a un buen pescado o una buena verdura. Y ahora además, Elena, están haciendo en invierno una cosa que es importantísima, platos de cuchara, que se hay en pocos sitios, es decir, todos los días, de lunes a viernes, menos los miércoles que cierran, hay un plato de cuchara nuevo, unos días lentejas, otros días judías, unas alibes de tolosa, unas manitas de cerdo, un atún en marmitaco, es decir, platos del día que antes se había perdido, para ver de verdad que aquí no solamente hay parrilla, sino que hay cocina. Bueno, qué maravilla que lo realce es esto, porque es verdad que mucha gente no sabe comer sin cuchara, que siempre le gusta un plato de cuchara, y lo de la carne, pues de segundo lo que sea, pero es que siempre viene ideal esa variedad, en la variedad está el gusto, ¿no? Sí, además hay mucha gente que come casi todos los días en la calle y que echa de menos ese tipo de productos. Hay muy buenos pescados, hay muy buenos restaurantes de carne, hay muy buenos restaurantes de muchas cosas, pero un plato de cuchara como antiguamente, y además con una gran calidad, traemos las alubias de tolosa, chorizo de y morcillas de la Rioja, se nota la diferencia, ha hecho como antiguamente, a fuego lento, como lo hacían nuestras madres, que eso se agradece, y el que está comiendo todos los días en la calle, agradece ese paréntesis y un día comerse unos buenos garmazos con jibias, o unas buenas alubias de tolosa, unos callos con manitas. Bueno, Ángel, como estamos en víspera de Navidad, tenemos que hablar también de los platos que más se estilan en esta época del año, y también de los menús de empresa, que muchas veces nos volvemos locos, a ver qué nos ofertan en unos, en otros, bueno, ¿cuál es tu recomendación para menús de empresa? Y también para las Navidades, me imagino que ya habéis preparado esos menús. Sí, la verdad es que lo tenemos además casi todo completo ya, sobre todo los días claves los tenemos completos. Ahora vendemos, nosotros trabajamos mucho, lo hacemos también por encargo, solo por encargo, el lechazo, el lechazo churro de la tierra de Castilla, también lo asamos en nuestro horno muy lentamente y lo vendemos muchísimo, y el cochinillo. Y luego aparte tenemos seis tipos de menú diferentes de varios precios para que sea adecuado a todo el mundo. Tenemos desde 30 euros hasta 48 para todos los gustos. Y la verdad es que están teniendo muchísimo éxito, pues ya como te digo, lo tenemos casi todo, casi todo completo. Los días claves ya están completos totalmente. Es un lujo de restaurante porque es súper acogido, te lo dije al principio, digo solamente poner el pie aquí, se lo digo a Javier también, que solamente poner el pie y me sentí tan a gusto como en casa. Y eso es muy importante, que vayamos a un restaurante solamente, no a disfrutar también de la gastronomía, que es muy importante, pero también de sentirnos a gusto. Y aquí uno se siente como en casa. Sobre todo, Elena, porque desde que han modificado la plaza, la plazoleta Ortiz, que es una zona peatonal para las familias que vienen los sábados, los domingos, con niños, es una zona encantadora para poder disfrutar de una comida tranquila y de que los niños puedan estar en la plazoleta con absoluta seguridad. Es decir, tienes todos los encantos. Tenemos una vista preciosa sobre la bahía Estepona, un sitio con una comida y con una materia prima de primera categoría y luego, pues hombre, el encanto de una bodega detiene más de 109 marcas o productos de vino distintos, que luego veréis unas imágenes de lo que Ángel ha construido aquí, una vinoteca sensacional. Es un maestro de los fogones, me llamo Iñaki, es de San Sebastián y es el que nos hace casi todo el tema de cocina. Todo esto es un arte, ¿no?, porque trabajar bien los fogones cada día, bueno, pues es más artístico, ¿no?, todo, ¿no?, y se demanda mucho la cocina, la buena cocina con productos frescos y lo que vosotros trabajáis. Sí, nosotros trabajamos un género de primera calidad de todo. Es lo bueno que tenemos aquí, trabajamos todo lo que tenemos, es un buen género, todo de primera calidad. Entonces, con ese género, pues se trabaja mejor siempre. ¿Cuéntame su especialidad, cuéntame un poquito de la especialidad? Hago un poquitín de todo, yo trabajo un poquitín de la cocina de mi tierra y hago un poquitín de todo. En salsa soy bastante bueno, la verdad, por lo menos yo me considero así. Y luego ya te llevo pescados al horno y todo eso es lo que a mí me gustan, las cocochas. Ahora estoy haciendo chivo y está saliendo muy bien y entonces vamos haciendo cosas nuevas y eso y a ver qué tal va. Pero intentamos... En salsa, con qué nos deleita hoy, ¿eh? A ver. Hoy tengo un chivo recién hechito que está de maravilla. Lo podéis probar. Elena, tiene unas croquetas, unas croquetas de carabineros, como pocas veces habréis probado unas croquetas. Unas croquetas de ajetes, o sea, todo lo que sea cocina, la verdad es que Iñaki es un maestro en ello. La parrilla es muy buena, es muy sofisticada, es muy complicada porque hay que conseguir el punto de que la carne quede poco hecha pero caliente por dentro. Y esos son los expertos en conseguirlo. Pero luego, esas cocochas que tú decías antes, esa salsa que va en las cocochas y que hay que hacer a mano dándole vueltas y que no se mete en máquina. Es todo a lo que se llamaba la tradicional, cocina tradicional. La verdad es que vamos a disfrutar hoy de aquel paraíso, ¿no? Y para chuparnos los dedos, ¿no? Vamos a tener las croquetas también. Hoy también hay croquetas. O sea, que vais a probarlas. Bueno, pues muchísimas gracias por atendernos y gracias por ofrecernos la cocina. Y Ángel también, que me gustaría... Vamos a servirles cuando haga falta. Muchas gracias. Bueno, Ángel, nos queda dar también la página web para que la persona que quiera visitar y conocer un poquito más del restaurante que lo pueda hacer. Sí, es www.labrasadalberto.com o .es. Todos los platos. Carta de vinos. Ahí lo tenemos todo, bastante completita. Ha sido un placer y ahora poder disfrutar con grandes amigos de la compañía también de estos clientes tan fantástico que tienes y disfrutar de vuestra gastronomía. Muchas gracias por eso. Mucho espero y a vosotros muchas gracias por venir y gracias por darme esta oportunidad. Espero que os guste todo y espero que disfrutéis con la comida. Bueno, Javier, seguimos nosotros a la mesa y probamos estos platos. Gracias, Elena y gracias, Pepe, por haber venido. La verdad es que es un placer que hayáis venido y que nos deis la oportunidad de dar a conocer en todo lo maravilloso que hacéis este restaurante. Las Brasas de Alberto, aquí en Estepona, en la playa, en la plazoleta Ortiz. No se olviden, aquí en Estepona. Gracias, Elena. Gracias. 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 Gracias.